Y bienvenidos, estamos en el canal Todo Barbería y hoy vamos a estar haciendo un vídeo que tenía pendiente y vamos a estar ingresando en YouTube para buscar nuestro canal. Todo Barbería, esto lo hago para que aprendamos a navegar y sacar el máximo provecho de este canal que está para todos ustedes. Aquí estamos ya en la portada. Tenemos algunos vídeos ahí que hemos creado. Como vamos viendo hacia abajo tenemos más vídeos. Estas son las portadas de los vídeos. Hay un poco de todo, de cortes, de mecánica. Esta sería la portada. Ven, tenemos 76 vídeos que pueden estar perdiendo todo el contenido que hay. Así que este vídeo es para eso. Aquí sí tenemos el inicio y tenemos el orden de creación. Aquí también teníamos, tenemos según el orden de creación. Sería el primero y así sucesivamente los últimos. Vamos a ir a la lista de reproducción que es algo muy importante para saber ir a los vídeos concretos que nos interesan. Lo primero que nos encontramos es el vídeo en la lista de las teorías o explicaciones. Ahí tenemos el orden según el primero que se creó, el segundo y así sucesivamente. Tenemos seis vídeos de las teorías. Vamos a seguir viendo otras listas. Y tenemos la lista de los cortes de todo barbería. Ahí tenemos como quitar la línea del número uno, feima, barba, degradado por números. Estos son todos los cortes que he hecho. En total tenemos 17 cortes. O sea que hay bastante material para que puedan estar mirando ahí la forma de trabajo. Vamos a ir a la siguiente lista que es la lista de barba y afeitado. Ahí tenemos un afeitado completo, un masaje de afeitado, el equipo de afeitado, luego una barba y las diferentes navajas que utilizo, cómo cuidar tu barba y en fin serían seis vídeos, siete perdón. Ahora vamos a ir a la lista de mecánica, que es algo que se me pregunta mucho. Mire, aquí tenemos el último vídeo, no, el primer vídeo que hemos creado de este tema. El ajuste y afilar cuchillas en directo. Casi no tiene cortes este vídeo. Luego, cómo conocer los motores V9000 y V5000 de la casa Wall. El ajuste de las cuchillas. Seguimos bajando y tenemos cómo afilar cuchillas. Todos son temas acerca de mecánica de las máquinas. Un total de 11 vídeos. Ese es el último que hemos creado, el de abajo. Y esa es una lista muy interesante, ya que me preguntan todos acerca de la mecánica. Igual que esta siguiente lista, que es la lista de las máquinas. Tenemos la Wall Magic League, la Wall Legend, la Wall Detailer, la Wall Leacock, una Panasonic, el Barbicide, el esterilizador de barbería. Y en fin, tenemos un total de 10 vídeos y varias máquinas, ya que me están preguntando también mucho cuál es aconsejo. Este vídeo es muy interesante, perdón, esta lista, acerca de las zonas del corte. Le aconsejo que la miren, para que puedan tener más claro cómo trabajar en cada etapa del corte. Luego tenemos una lista acerca de los juegos, de los peines. Y es muy interesante conocer los últimos peines que están produciendo las casas de las máquinas. Luego hay un poquito de todo, también el Barbicide, que es un producto que es muy interesante. Y como último, en la lista tenemos el inventario, algunas cosas que yo he hecho, cómo organizarse con los espacios en la barbería y en general un poquito de asesoría. Canales no tengo, comentarios sí, pero hay mucho. Y este punto es muy importante para ver los enlaces que tenemos en el canal. Ahí tenemos el primer enlace que es el blog. Este sería el blog del canal. Este sería Google. Y este es el enlace a Facebook. Que hace poco hemos creado la página de Facebook. Les invito a que la visiten. Se llama Todo Barbería. Vamos a entrar un poquito en el blog, que es un poquito desconocido para ustedes. Aquí tenemos la portada y tenemos el primer documento que hemos creado. El calibrado y mantenimiento de las cuchillas. Tenemos ahí las imágenes, el texto. Hablamos de dos máquinas, la Wall-Econ y la Wall Super Tupper. Imágenes de máquinas antiguas y de cuchillas de la Wall de Tyler. Y como último tendríamos lo que es el vídeo acerca de ese documento. Bajamos y tenemos un penúltimo documento que hemos creado acerca de peines de barbería y acabado lateral. Tenemos ahí el texto, lo que nos explica, los puntos, las imágenes, la comparación de los peines normales y los calces de las máquinas. Que es un punto muy interesante. Y como último también el vídeo que tenemos en el canal de YouTube. Luego vamos a seguir bajando al penúltimo texto que hemos creado. Y es acerca de la limpieza en las herramientas de barbería. Tenemos ahí también la limpieza en el cabello, el lavado de cabello como tiene que ser. Los puntos conflictivos que es la caspa y la grasa. También la limpieza con barbicide. Y como último el vídeo de barbicide para que ustedes puedan conocer este producto. Y como último tenemos el texto de bienvenida. Este lo pone en cuarto lugar porque es el primero que se creó. Y bueno ahí lo que estoy haciendo es darle la bienvenida al blog. Luego tenemos el Google que no vamos a entrar, a Facebook tampoco. Y en el panel principal del canal tenemos ahí el enlace a todos estos sitios. Al blog, a Google y al Facebook de Todo Barbería. Así que esa es la manera que pueden entrar. Bien amigos espero que estos puntos les hayan sido útiles para que aprendan a sacar más provecho del canal Todo Barbería. Y bueno queremos seguir creando contenidos, queremos aumentar más vídeos. Y les estoy muy agradecido porque estén pendientes ahí siempre de este canal. Así que un saludo y muchas gracias.